Hola chicas, bienvenida a mi canal, soy Lizeth y espero que todas se encuentren súper 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 bien y lo más importante con salud ante la situación bastante difícil que estamos viviendo relacionada al COVID-19 Decidí hacer este video como siempre bastante fun y llevadero relacionado al cabello rizado En este video les voy a estar mostrando tres peinados del cabello rizado pero decidí hacerlo relacionado a la situación actual que estamos viviendo del COVID-19 porque va a ser un video de peinados para el cabello rizado pero teniendo en consideración el uso de las mascarillas Por lo menos aquí en Puerto Rico el uso de las mascarillas es obligatorio y sé que también en otros países del mundo el uso de las mascarillas también actualmente es obligatorio así que en este video les voy a estar mostrando tres peinados para el cabello rizado teniendo en consideración el uso de las mascarillas siempre en la medida que sea posible utilicen mascarillas en lugares públicos para tener seguridad para mantenerse en salud tanto ustedes mismas como para el prójimo el uso de las mascarillas está confirmado que evita el contagio así que siempre en la medida que sea posible por favor utilicen mascarillas para evitar el contagio así que en este video lo que vamos a estar haciendo es que les voy a mostrar tres peinados bien fáciles de recrear bien fáciles para hacer teniendo en consideración el uso de las mascarillas porque yo no sé si ustedes saben pero yo utilizo espejuelos soy cegada no veo muy bien de lejos así que entre los espejuelos la mascarilla y la mata de pelo que tengo y el calor que estoy haciendo actualmente en Puerto Rico es mucho o sea el calor, la mascarilla, el pelo es too much para mí para tener tanta cosa en la cabeza así que tome todo eso en consideración y les voy a estar mostrando tres peinaditos bien fáciles para hacer para por lo menos recogernos el cabello y estar bastante cómodas con el uso de la mascarilla los espejuelos y entonces tener el cabello recogido para estar un poquito más cómodas ante la situación actual este video es en colaboración con la marca Mizani pues si no lo sabían he estado trabajando con esta marca hace varios meses para mantener mi cabello saludable así que les voy a estar mostrando estos dos productos mientras me estoy realizando los peinados para el cabello este es el 25 Miracle Milk esto lo voy a estar utilizando para estilizarme el cabello para las esquinitas aquí del cabello para entonces bajar el frizz un poquito y también les voy a estar mostrando cómo funciona el True Textures Twist and Coil Jelly ya esto es un poquito más espeso esto es como un gel para el cabello para entonces aplanar el cabello aplanar las esquinitas y quitar el frizz de la parte de atrás y bajar un poco el volumen así que voy a estar mostrándoles cómo funcionan estos dos productos para que vean cómo quedan los estilos para el cabello pensé que este tipo de video estaría bien chévere para darles a ustedes más ideas de tipos de peinados que podrían hacerse bien fáciles bien chéveres para llevar el cabello de una manera diferente porque cuando comenzó esto de la pandemia y el uso de las mascarillas yo sinceramente lo único que me hacía era un bond en la parte de abajo de la cabeza porque no sabía qué más hacerme y se me estaban acabando las ideas y con el calor, la mascarilla, los esposuelos les digo que lo único que me estaba haciendo era un bond en la parte de abajo de la cabeza así que hopefully con este video les dé algunas ideitas de cómo llevar el cabello rizado con el uso de las mascarillas y el uso de los esposuelos en esta pandemia así que nada, si quieres ver algunas ideas de estilos de cabellos teniendo en consideración el uso de las mascarillas keep on watching el primer estilo que vamos a estar realizando es un medio recogido este estilo es perfecto cuando quieras llevar el cabello suelto pero no quieres que ningún tipo de cabello ninguna parte del pelo te toque el rostro básicamente lo que vamos a estar haciendo es esta parte del centro del cabello va a tener como un twist y entonces todo el resto del cabello va a estar hacia atrás para hacer este estilo de cabello solamente vas a necesitar una gomita de pelo y si deseas una gomita más grande para ayudarte a hacer el cabello pero esta es opcional no necesitas tenerla esta es solamente para ayudarte a hacer el cabello lo primero que voy a estar haciendo es dándole un refresh a mi cabello voy a comenzar con el 25 Miracle Milk yo no tengo el cabello completamente sucio pero no está completamente limpio tampoco este es mi third day hair no me lo tengo que lavar todavía pero tengo algunos rizitos con frizz así que este producto me va a ayudar a darle como un refresh a prácticamente los rizitos de abajo que son los que le dan frizz más rápido una vez tengo todos los rizos refreshed que no tengo ningún tipo de frizz en la parte de abajo voy a estar haciendo una partidura a mi no me gusta que la partidura se vea bastante perfecta así que lo que voy a estar haciendo es haciéndola con los dedos si a ti te gusta que la partidura se vea perfecta lo puedes hacer con una penilla a mi no me molesta así que lo estoy haciendo con los dedos y luego de eso voy a tomar un chunk de cabello de la parte frontal bastante grande tengo aquí como de 3 a 4 pulgaditas y este chunk lo vamos a tomar de cada lado de la partidura la partidura la puedes hacer de ladito la puedes hacer en el medio como tú desees y te sientas más cómoda y básicamente todo el resto del cabello lo vamos a echar hacia atrás aquí es que viene la gomita grande para que no te moleste el cabello lo puedes amarrar y más o menos vas a terminar con estos dos pedacitos de cabello con estos dos pedacitos de cabello vamos a hacer un twist y básicamente para hacer el twist lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a darle vueltitas al cabello a mi me gusta hacerlo hacia atrás completamente hasta que llegues a la parte de atrás de la cabeza esto si quieres para que se te haga más fácil lo puedes aguantar con un bobby pin hasta que hagas el otro ladito yo lo que hago es que lo meto dentro de la misma gomita que tengo en la parte de atrás y una vez tengas los dos twists en la parte de atrás vas a coger la gomita a mi me gusta utilizarla del mismo color de cabello pero también lo puedes utilizar de otro color diferente si quieres que se vea el color lo puedes usar parecido a tu outfit si quieres un toquecito más fun y lo puedes amarrar en la parte de atrás luego de eso sacas la gomita ancha y así les va a quedar el peinado para este segundo peinado vamos a estar haciendo la famosa piña pero le vamos a estar haciendo dos cambios el primer cambio que le vamos a estar haciendo es que vamos a estar utilizando una de las banditas estas famosas banditas que traen el botoncito para poner la mascarilla en esta área estas banditas son bien famosas porque todas las personas que tienen que utilizar las mascarillas por un tiempo bastante prolongado tienen que utilizarlas porque si no les molesta bastante la oreja así que todas las personas que son doctores, enfermeras, essential workers pues utilizan estas banditas así que la piña les va a ayudar un montón y también estas banditas sé que muchas personas las utilizan así que he visto también la bandita que va en la parte de atrás de la cabeza esta pues es una de las regulares que va en la parte de al frente así que si es la bandita que va en la parte de atrás también pueden hacer este tipo de peinado no importa el tipo de bandita que sea así que vamos a utilizar este tipo de bandita y también la otra modificación que le vamos a estar haciendo a la famosa piña es que vamos a dejar un poquito de pollina para sacarlas por afuera de la bandita así que para hacer la piñita vamos a utilizar dos gomitas de pelo una gomita que sea bastante fuerte que aguante todo el cabello y lo otro que vamos a estar utilizando son bobby pins para entonces hacer lo que sería la pollina por fuera de la bandita para este estilo voy a estar utilizando también el 25 Miracle Milk y voy a estar utilizando también un poquito de el Twist and Coil Jelly este estilo ustedes lo pueden cambiar y modificar bastante dependiendo de cuán fuerte les gusta que quede esa parte de atrás de la piñita si les gusta que quede bien peinado lo pueden modificar y pueden utilizar un cepillo para peinar los rizitos a mi me gusta que se vea un poquito más natural y me gusta que se vea la textura así que no voy a estar utilizando un cepillo lo voy a hacer todo con mis dedos pero si les gusta que quede bien tight la parte de atrás recuerden también que pueden utilizar un cepillito para comenzar lo primero que vamos a hacer es voy a sacar una sección de la parte de al frente y de nuevo si ustedes quieren que esto se vea bien preciso lo pueden hacer con peinilla a mi me gusta que se vea bastante natural así que lo voy a estar haciendo con mis dedos van a sacar una porción de cabello dependiendo de cuán ancha la saquen ese va a ser el grosor de la pollinita y esto lo voy a amarrar con mi gomita ancha esta va a ser la pollinita luego de que saquemos esa cantidad de cabello voy a coger un poquito de el jelly y lo voy a pasar por todos los edges si ustedes quieren que el cabello quede completamente suelto hacia el frente no lo amarren en un bond simplemente lo dejan suelto completo yo tengo el cabello bastante largo ya así que si lo dejo suelto me tocaría la frente así que lo que hice fue que hice un bond pero si lo tienen un poquito más corto lo pueden dejar sueltocito y queda como una piña regular ahora voy a poner la bandita una vez tenga la bandita puesta para hacer la pollinita voy a tomar un poquito del 25 Miracle Milk voy a rociar la parte de la pollinita lo que voy a hacer es que la voy a llevar hacia arriba voy a ir enrollándola hacia adentro y entonces una vez la tenga en la cabeza voy a asegurarla con bobby pins y ahí estamos así queda el estilo con la pollinita en la parte de al frente y por último vamos a estar haciendo lo que se conocen como los space buns que son las dos donitas en la parte de arriba de la cabeza yo siempre había tenido un montón de problemas para hacerme este estilo de cabello y el problema lo tenía a la hora de dividirme el pelo porque de nuevo como tengo tanto pelo se me hacía bien difícil porque nunca se me había ocurrido aguantarme la mitad del cabello con una comita así que lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a estar dividiendo el cabello y de nuevo a mí no me molesta tener la partidura un poquito messy así que lo voy a estar haciendo con mis uñas pero si tú eres una persona que le encanta tener la partidura perfecta siempre considera hacerlo con una peinilla y el truquito que le tengo para este peinado es que aguanten uno de los lados del cabello con una de las comitas bien anchas es para que se le haga más fácil a la hora de amarrar el cabello y este lado que no van a utilizar por el momento no les moleste cuando estén haciendo el otro lado para estilizar el cabello voy a utilizar el twist and coil jelly voy a tomar un poquito y voy a ir subiendo el cabello hacia donde quiero la donita luego voy a tomar una vellita de cabello que aguante todo el pelo y voy a amarrarlo a mí me gusta hacer la donita mientras voy amarrando el cabello para que se haga más fácil también lo bueno de este peinado es que toda esta área les queda completamente libre y también esta área de acá por si utilizan espejuelos como yo pues no les molesta ni para los espejuelos ni para la mascarilla y ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado y ahí los tienen chicas ahí tienen tres nuevas ideas de peinados para nuestro cabello rizado teniendo en consideración el uso de las mascarillas que este ahora es nuestro nuevo new normal así que en la medida que sea posible please siempre utilicen mascarillas para protegerse y proteger al prójimo por lo menos yo ya me estaba quedando sin idea ya ya no sabía qué hacer con mi cabello rizado y el nuevo uso de mascarillas diario y constante así que please en la medida que sea posible siempre utilicen la mascarilla para que estén protegidas y protejan al prójimo también les mostré un poquito más acerca del uso de estos dos productos de Mizani el twist and coil jelly y el 25 miracle milk así que espero que este video haya sido útil cualquier duda pregunta o comentario que tengan please déjenla en la cajita de comentarios en la parte de abajo como siempre por favor suscríbete si aún no lo has hecho y te veré en el próximo video bye